Libre otra vez Caminando en la esplanada Nadie con quien comer Ni jugar por la mañana Estoy herido Pero de pie Y con la misma ropa Con la que te conocí Y a fuego lento cociné Casi todas las palabras Que hoy retumban Que solo noche Sé tristeza y soledad No me quiero ir a dormir Porque es cuando me condenas A un castigo eterno Con el alma rota No me quiero ir a dormir Libre otra vez No vuelvo Para destrozar mi karma No vuelvo Para recuperar No vuelvo La autoestima que me falta Pero no vuelvo No vuelvo Con la misma loca Que me quiere hacer reír Y a la vez verme llorar Que me quiere solo noches De tristeza y soledad No me quiero ir a dormir Porque es cuando me condenas A un castigo eterno Con el alma rota Con el alma rota